Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a este, su canal de Amusia. Les saluda Manuel. Sean ustedes cordialmente invitados a suscribirse, dar like al video y dar clic en notificaciones para siempre estar enterados de lo que tenemos para todos ustedes aquí en el canal con mucha frecuencia. Si les gusta nuestro trabajo, gustan apoyarnos, lo apreciamos mucho, que lo hagan a través del súper, gracias. El corazón con símbolo de dinero al lado de los likes. Pues bien, tenemos, estamos por cumplir 12 años aquí en el canal de Amusia y pues una de las bandas que a lo largo del tiempo ha sido muy solicitada ha sido Hermética y yo siempre he estado un poco reacio a comentar a la banda. Primero que nada porque no estaba yo familiarizado con ella y sinceramente tuve una situación en algún momento que me desmotivó a escucharla. Tenía yo muy poco tiempo de abierto el canal, yo creo que tenía unos 5 o 6 videos cuando alguien sugirió que comentara yo a la banda Hermética. Dice, ¿conoces a la banda Hermética? Me gustaría que la reseñaras. Eso fue todo lo que puso. A lo que inmediatamente alguien, que creo que era argentino, dijo, pero no seas boludo, ¿cómo le vas a preguntar a este mexicano baboso y gordo que hable de una banda icónica de nuestro país? Eso fue todo lo que dijo. Ya desde ahí me quedé así. Ah, caray, ¿no? Medio investigué quién era Hermética, pero ahí se quedó. Nomás dije, ah, caray, estos... No, como que sí es una banda mucho, mucho que despierta pasiones en el país del sur y ahí quedó. Nunca tuve el interés de comentarla porque además ya era una banda desaparecida. En aquel entonces solamente me dedicaba a estar hablando de bandas activas. Todavía no hacía ni reseñas clásicas, ni reseñas retro, ni nada. Pero fue pasando el tiempo y se insistía más conforme iba creciendo el canal. Decían, por favor, comenta, comenta, Hermética, 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 lo que dije yo. Algún momento lo voy a hacer, pero alguien se nos adelantó y dijo, ¿sabes qué? Ahí te va el dinero. Quiero quiero que me comentes a esta banda. Va, señores. Ustedes saben que yo no mido palabras. Yo no estoy para complacer a nadie, pero siempre trato de ser lo más justo posible. Siempre voy a dar una escucha con oídos frescos, con oídos entusiastas y siempre tratando de entender el contexto. Vamos a poner las cosas en claro. Hermética es una banda de thrash metal. Así está catalogada, así la entiendo y yo le veo fuertes tendencias y herencias de heavy metal. Esto puede que tenga que ver por obviamente el historial que esta banda fue formada por el señor Iorio. Tengo entendido, si me equivoco. Ustedes disculpen, pero fue formada por el señor Iorio, que antes estuvo en una banda de nombre B8, que era de heavy metal y estuvo activa durante los ochentas. Muy bien, pues el álbum que me pidieron comentar fue el Ácido Argentino. Hermética lanzó Ácido Argentino un año de 1991. 31. Ok. Y es a todas luces un orgullo nacional y por ende le tenemos respeto y vamos a comentarlos apropiadamente. Ok. Con mucha honestidad. Eso es lo único que les podemos ofrecer. Veamos. 12 canciones, 43 minutos con 47 segundos. Cuando dije voy a escuchar este álbum, lo primero que hice pues fue buscar las referencias de álbumes que se estaban dando a nivel internacional, siendo que la banda era considerada thrash metal, que estaba siendo promovido a nivel internacional por parte del thrash. Vamos a quitar a Metallica y su álbum de negro. Eso no tiene nada que ver acá. Pero sí puedo pensar en álbumes como Sepultura, El Arise, Coroner, Mental Vortex, Overkill, Horoscope, Dark Angel, Time Does Not Heal, Demolition Hammer con Tortured Existence y el fantástico y fabuloso álbum de Hidden Victims of Deception. Álbumes absolutamente gloriosos y ya en aquel entonces con una experiencia de muchos de los productores en el estudio quedaban unas producciones fabulosas. Hermética surge en una época sumamente difícil en Argentina y cuando sale este que viene a ser su segundo álbum, por fin tienen acceso a una mejor producción, cosa que su álbum debut no tuvo, no tuvo la mejor de las producciones. Este ya tuvo mucho más presupuesto y por ende también hubo mayor esmero en todos los detalles. Ahora, quienes integran aquí Hermética en este álbum está Claudio O'Connor en las vocales, Ricardo Iorio, Antonio Romano en las guitarras, Claudio Strunz en la batería. Obviamente Iorio está en el bajo. Lo primero que escucho es como ya les dije, escucho un Thrash Metal que tiene a un muy buen baterista ahí, muy de alto nivel, con un doble bombo muy machacante, muy potente todo el tiempo. Me gusta que a pesar de lo cruda de la producción, porque no, no es una producción que tenga los estándares de nivel mundial, pero sí es una producción que te permite escuchar muy bien el bajo y que te permite disfrutar plenamente de la voz de el señor Claudio O'Connor, que voy a ser muy franco. La primera vez que lo escuché fue hace muchos años y fue con Malone. No me gustó la voz, no me gustó la voz y era algo así que dije, no, pero tenemos que ser realmente directos y francos. Hay muchas voces dentro del Thrash que disfruto enormemente a las bandas y sin embargo las voces no son mis favoritas. La voz de Bobby Blitz es un gusto adquirido, la voz de Ron Reinhardt es un gusto adquirido también. La voz del cuate este de Artillery también lo es. Entonces no está descolocada esta voz de Claudio O'Connor. De hecho creo que eso, esta voz es precisamente lo que un álbum como Ácido Argentino necesita. ¿Por qué? Porque me di cuenta y obviamente aconsejado por amigos que me dijeron, es que esto es lo que tienes tú que checar, que hay una importancia muy grande en las letras, en las letras de esta banda que reflejan mucho lo sociopolítico que se estaba viviendo, la filosofía de la calle, las ideas de una juventud que sentía que estaba ante un futuro incierto después de tantos años de dictadura que ya había llegado a su fin y que ahora se enfrentaban a un futuro que resultaba ser incierto. Entonces eso es lo que marca principalmente el éxito que tiene Hermética, acompañado de buenos músicos. Las guitarras aquí para mí son muy destacables porque tienen ese elemento que te indican que están perfectamente familiarizados con lo que es el Thrash Metal, pero al mismo tiempo están todavía muy ancladas, sobre todo en los solos, en el Heavy Metal de antaño. Entonces da para una mezcla muy interesante. Tengo que decir que piezas como Robó un auto, Memorias de Siglos tienen fantásticas letras, Predicción también. Bien, aquí tengo en este álbum también una pieza que lo que más noto es que las dos instrumentales que son Horizonte Perdido y Depismata a Bruchaceta o algo así, perdón, o Buachet. Perdónenme, no sé cómo se pronuncia, porque estoy aquí, me hacen falta lentes y ya no estoy viendo. Buachis, sepa la bola. Perdónenme, no sé cómo se pronuncia. Pero bueno, esas dos instrumentales me parecen muy buenas ideas, pero se me hace que quedaron incompletas. No, tienen un desarrollo que inicia, pero no terminan por cuajar y llevar a algún lado en concreto. Entonces, es de lo que menos disfruté del álbum. Pero piezas como Vientos de Poder con esas voces inentendibles que están ahí, la verdad es que sí me pusieron de repente los pelitos de puta. No sé qué están diciendo esas voces, pero cuando ya entra O'Connor gritando Vientos de Poder, o sea, se siente esa energía y agresión que solamente me imagino que prende a todo mundo cuando es escuchada. Gil Trabajador también me parece puritito, speed, salvaje, endemoniado y lo mismo evitando el ablande. Son piezas que son muy destacadas. Ahora, ¿este álbum tiene musicalmente con qué competir a nivel mundial en aquella época? Yo creo que sí, pero se pudo haber beneficiado de una mejor producción. Para mí, el estilo manejado de mezclar perfectamente el thrash con toques heavy es algo que muy pocas bandas norteamericanas y mucho menos europeas conservaron solamente las primeras etapas del thrash metal, lo tuvieron, y aquí fue utilizado a gran efecto. Y aunado eso a letras que representaban a la juventud de Argentina en aquel entonces, dieron como resultado un álbum que fue sumamente exitoso y que hizo todo de hermética, marcarlo como un emblema del rock argentino en general, ni siquiera del metal, del rock argentino en general. Yo, este álbum, desafortunadamente, cuando salió nunca supe de su existencia. Yo me vine enterando de la existencia de Hermética hasta que no llegó la época del canal, que fue por el 2012. Entonces, sí me llega mucho a destiempo, por lo tal, el disfrute no puede ser tanto debido a que tengo demasiadas referencias, nostalgias y añoramientos por sonidos de aquella época y escucho esto y no lo escucho familiar a lo que yo tenía concreto hacia esa época. Pero eso no quita que pueda yo entender perfectamente cuál fue el impacto de esta banda, cuál sigue siendo el impacto y que haya yo encontrado disfrute en este álbum. La verdad, llegué con mucho miedo porque dije, voy a, voy a, no, no, miedo en el sentido de que, híjoles, si me parece tan malo, no les va a gustar lo que voy a decir, pero quedé gratamente sorprendido. Hay mucha coherencia en las letras y mucha coherencia con la música integrada. Yo encuentro un trabajo que justifica plenamente el que sea una pieza fundamental en el metal argentino y lamento decir que, pues aquí en México jamás tuvimos una banda que enarbolara el movimiento del metal como sí lo logró Hermética en aquella época. Tenemos bandas destacadas de aquella época de metal que representan muy bien la historia y son veneradas y son muy apreciadas, pero ninguna enárboló a todo un grupo de gente que se sintió uno con ellos. Es por eso que agradezco, agradezco mucho que me hayan hecho la petición con una donación generosa para hablar de esto, porque me hizo realmente adentrarme y es los retos más interesantes. Llegar y escuchar algo que piensas que no vas a disfrutar, que estás así diciendo aquí no, aquí no voy a encontrar nada y sin embargo, sí logras entender el por qué tiene esta importancia y adquiero disfrute. Realmente este es un álbum de mucha calidad que si bien no tiene la mejor de las producciones, sí refleja el por qué es muy importante para el pueblo argentino. Agradezco mucho la atención amigos y nos vemos la próxima.